Pero es que todavía sigue habiendo mucha estigmatización, prejuicio, lo que no contribuye justamente a reconocer el problema y a su tratamiento. Pero es un problema que además se ha visto agravado por la pandemia, que trajo mucha depresión, mucha angustia, mucha incertidumbre, incertidumbre que aparte provoca este tiempo de cambios tecnológicos permanentes que amenazan muchas de nuestras certezas laborales, familiares, de la vida cotidiana. Entonces, todas esas ansiedades, toda esa depresión que se traduce en Uruguay, por ejemplo, en una alta tasa de suicidio y de suicidio de gente joven a veces, es un tema que tenemos que atender. Y realmente, cuando en el mes de enero el presidente Borgo lo estafa a colación, a través de una historia como todo en Rotary, no me imaginé que en el mes de marzo el presidente de la República lo fijara como una prioridad del gobierno y un de atención en la rendición de cuentas que se acaba de presentar por estos días. Y que naturalmente es un tema que será abordado de aquí en adelante. Esto vino para quedarse. Seguramente será un tema que se incorpore a la agenda de Rotary y que esperamos incorporar a la agenda de los clubes rotarios. Que tenemos la enorme fortaleza de tener un enorme despliegue territorial. Estamos en todos y cada uno de los rincones del país. Y entonces podemos llevar adelante este mensaje y sobre todo atenderlo. En ese sentido, hemos promovido la creación de un comité de salud mental que naturalmente estará trabajando con todos los clubes en la visibilización de este tema, en su comprensión, y sobre todas las cosas, en procurar terminar con la estigmatización, con los prejuicios, para procurar una atención oportuna, eficaz a un problema que creo que nos atañe a todos, directa o indirectamente. Porque los problemas, las alteraciones del espíritu no son solo un problema de quien la sufre, sino también de su entorno y sobre todo el más cercano. Así que en ese sentido, también los convoco a hacer foco en este tema. Pero sobre este tema, traje a colación lo que el Presidente, anoche recibí un mensaje justamente del Presidente Gordon que refiere y convoca a este tema. En el año pasado, vamos a hacer progresos hacia erradicar polio y crear esperanza en el mundo con los proyectos de servicio de proyectos en nuestro área de focus. But I want to spend a couple of minutes discussing another important way Rotary will create lasting change this year, by focusing on mental health. People today are hurting. Many of them don't know how to ask for help. But everyone needs a same place, where people of all ages and in all cultures can share triumphs and open up about life's challenges. Rotary can be that place. In Rotary, we show comfort and care to each other. We invite our members to bring their whole authentic selves. And we move beyond the simple question of how are you, to ask how are you really? Research shows that performing acts of kindness is the most effective step anyone can take to protect their sense of well-being and to make us more resilient to all the challenges life throws our way. Mental wellness is deeply personal to me. I know what it's like to see someone close to me suffer through adversity and silence and be eaten up by it. But I have also witnessed the power of personal connections. The value of holding space to discuss emotional and mental well-being and the life-saving impact of access to preventive care and treatment. So let's work together to erase stigmas, raise awareness and improve access to mental health services so that together we can support one another and our loved ones, our clubs and our communities create hope in the world. Thank you. Me permití compartirlo porque creo que expresa claramente cuál es el sentido y el propósito que el Presidente Gordon le da a este tema que como digo es de una vigencia y una actualidad indiscutible y que seguramente nos mantendrá ocupados en los meses y los años por venir. Yo después terminando diciéndoles que los invito en este año que Rotaño que comienza a crear esperanza en el mundo que ese es el objetivo final de todas nuestras acciones. Él hablaba allí de hacer el bien. Nosotros tenemos la prueba cuádumple que es una forma de buscar la verdad entre todos pero también es una forma de hacer el bien y ese es el propósito que nos debe alimentar para crear esperanza en el mundo que es a lo que nos convoca el Presidente Gordon en un lema que es muy caro de rotarismo uruguayo porque el Presidente de Rotary Internacional Joaquín Cerratosa Civis socio de este club cuando en 1953 fue electo Presidente fue el primero que utilicó un lema y fue precisamente Esperanza en Acción vaya conexión con este lema del 23-24 que nos convoca a a fomentar aquello que es el motor de la vida de cada uno sin esperanza no seguimos adelante la esperanza es lo que nos mueve la esperanza es lo que nos permite superar los inconvenientes pasajeros o no que se nos presenta y por los que seguimos viviendo y creo además en lo personal que creando esperanza para los demás le vamos a estar dando también un sentido a nuestras propias vidas a la vida de cada uno por eso entonces en este año 2022 23-24 los convoco muy especialmente a crear esperanza en el mundo y por sobre todas las cosas a seguir disfrutando RUTAL muchas gracias presidente bueno estimado gobernador como es tradición nuestro club queríamos en muestra de materializar de alguna manera de agradecimiento hacer entrega con la mente puesta en la mente y el corazón puesta en los 105 años de nuestro club que es en el día de mañana pero sabemos que lo estamos celebrando desde hoy quiero reiterar la invitación para concurrir mañana a la hora 11 al acto en el palacio legislativo sé que hay varios compañeros que andan armando una operativa de transporte para facilitar la ida así que ojalá tengamos una buena concurrencia les recuerdo que nuestra consorcia está a cargo del acto y también nuestro consorcio Salina va a hacer uso de la palabra así que con eso el saludo a los pabellones y damos por finalizada la reunión del día de hoy muchas gracias aplausos 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 aplausos